Un grupo consonántico es una secuencia de dos o más consonantes, parece bastante evidente. De forma estricta serían solo grupos consonánticos las secuencias que ocurren en inicio de sílaba, por ejemplo en plaza, pues PL, o en final de sílaba, por ejemplo en bíceps PS. Es decir, de forma estricta serían solo grupos consonánticos las consonantes agrupadas que aparecen en la misma sílaba, pero por ejemplo no entre dos sílabas separadas, como en acto. Tenemos CT efectivamente, dos consonantes juntas pero una pertenece a una sílaba, la otra pertenece a otra sílaba. Eso, como digo, de forma estricta, pero al final hablamos de grupo consonántico para todos estos casos. Tenemos que tener en cuenta que cada lengua admite determinados grupos consonánticos y rechaza otros. Por ejemplo, el inglés o todavía más el polaco admiten una gran cantidad y variedad de grupos consonánticos. Por su parte, el español es bastante más limitado a este respecto. Y ya el caso totalmente contrario al inglés o al polaco son las lenguas polinesias donde no se admite ningún grupo consonántico. Y si nos centramos en la gramática histórica del español, tenemos que en la evolución del latín hasta el español actual, se simplificaron muchos grupos consonánticos latinos. Por ejemplo, tenemos el número septem, tenemos PT. En español actual, sin embargo, tenemos siete. Hemos perdido la P. Se ha simplificado, se ha deshecho este grupo consonántico. Y esta evolución, esta simplificación de grupos consonánticos, fue lo normal a lo largo de la historia del español. Incluso, por ejemplo, en el siglo de oro. Autores como Cervantes, Quevedo, etc. Sin embargo, la introducción posterior de cultismos restableció muchos de esos grupos. Entonces, siguiendo con esta raíz, si tenemos el latín septembre, durante mucho tiempo en español se dijo única y exclusivamente septiembre. Y todavía mucha gente dice septiembre. Es totalmente correcto. Pero mucha otra gente dice septiembre, recuperando el grupo consonántico del latín. Algo similar ocurría, por ejemplo, en una poesía del ya mencionado Quevedo. Él rimaba Egipto con delito. Y vemos que lógicamente no podría ser Egipto, porque Egipto no rima con delito. Pero en cambio, Egito sí. Y ya casi como curiosidad, vamos a decir que incluso dentro del español actual, variedades distintas tratan el grupo TL de forma diferente. Por ejemplo, en Atlas. Yo pronuncio Atlas y digo Atlas. Entonces, vemos que hago el grupo heterosilábico en dos sílabas diferentes. Mientras que, por ejemplo, en las Islas Canarias y en muchas variedades de Hispanoamérica, pronuncian TL homosilábico. Es decir, en la misma sílaba. Entonces, pronunciarían Atlas. 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 Atlas.